Hola, buenas tardes a todos. Bueno, este vídeo es para ustedes, para agradecerles por no colapsar la urgencia. Se nota, la verdad que sí. Estoy de guardia hoy en el Carlos Haya y se nota que el trabajo de la gente se facilita porque solo vienen las personas o llegan las personas que están realmente mal. Como pueden ver, estoy con mi mascarilla, estoy con mi uniforme, estoy trabajando lo que hay que trabajar. Vemos los pacientes neuroquirúrgicos, pero en general la gente no viene por las típicas tonterías o por tonterías. Vienen cuando están malos y eso se agradece porque el sistema de salud, por muy buena que sea, si no colabora todo el mundo, tiende a colapsar. Gracias a Dios se ve la buena gestión, digo yo, de la gente, de las autoridades. Se nota, tengo que decir que se está notando, están haciendo bien las cosas. También la buena fe y gestión de ustedes, la gente de Málaga, de sus alrededores, que en lugar de venir por tonterías, están en sus casas aguantando el chaparrón, como diría uno. A mí me toca hoy trabajar, estoy en una zona de mucho riesgo, pero bueno, es lo que me toca. Yo soy médico, como todos mis compañeros, nos toca trabajar y seguir hacia adelante y tratar de sacar esta situación. Estamos menos, porque van cayendo los médicos también, pero estamos con ganas. Vamos a salir adelante, todos para arriba, simplemente tomando medidas, una mascarilla, lavado de manos continuo, edido gel, lo típico, no salir de la casa para nada. Yo pensaba salir a correr y dije, pues yo no iba a salir a correr, me quedo en mi casa. Me quedo en mi casa serelíptica, mañana. Y hacer mi deporte con mi TRX y con mis cositas que tengo en el coche, de forma discreta, sin molestar a nadie y sin contaminar a todo el mundo. Entonces, les animo a que sigan esta línea, que sigan por la línea que están haciendo. Les felicito a ustedes, que como buenos ciudadanos y buenas personas, no vienen a los hospitales por tonterías, vienen por las cosas que son realmente importantes. Y gracias a ustedes, se están salvando muchísimas vidas. Porque sin ustedes, sin el apoyo de la población general, que toma esta causa como para ustedes mismos, ustedes forman parte de la solución. La solución no está en los médicos, nosotros somos parte y ustedes son la mayor parte de esta solución. Están solucionando el problema con su buen hacer, con no saturar nuestras urgencias. Y al quedarse en su casa, aunque sea un sufrimiento y un agobio aparente, eso va a hacer que España y sobre todo Málaga sea un ejemplo para todos. Y les digo una cosa, en poco tiempo, en 15 días, vamos a ser el ejemplo de todos, de cómo fuimos los que tuvimos más o segundos después de Madrid, pero luego fuimos los mejores en salir adelante de toda esta mala situación. Les felicito y un beso para todos. Y ya saben lo que tienen que hacer, quedarse en la casa, a disfrutar de la familia, a ver las series que les gustan, disfruten del momento y si tienen una elíptica como yo, a hacer elíptica y ya está. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un besito, adiós y cuídense.